y hasta pericol pericoles se te relaja bien chido se te olvidan tus problemas así como han peinado así me he peinado de hecho la neta me lo quería dejar crecer crecer pero pero si se me hace bien culero me tengo que echar un chingo de mojo de gorila y se ve como si no me bañara y por ahí pregunte en el instagram por ahí como que ya me falta un cortecito de cabello no recomienden una barbería tengo ganas de probar algo nuevo algo nuevo gracias que pasó jefe como que gracias son 20 pesitos 20 pesitos nada más por echarme aguas es ahí viene viene del costo es viene viene ya me había hablado aquí del escuadrón 201 varias personas también me lo recomendaron vamos a ver si nos arreglan acá el mostacho de traigo ya no neta desde diciembre que no le doy pero ya saben cuando vayan al costo y con el viene viene de a 5 que ya es viernesito de quincena aunque ya a mí ya se me pasaron las quincenas y la neta ya me andaba pasando el lanza antes y lo cortaba que como hasta con el punto 5 pero ya como que no me anda gustando estamos pero ahí de hecho el de tu estilo bueno así como han peinado así me peinó güey tú échale me lo quería dejar crecer crecer pero si se me hace bien culero como lo tengo medio gacho me tengo que echar un chingo de mojo de gorila y se ve como si no me bañara pues bien gracioso tenía ganas de probar algo nuevo y he hecho el estilo aquí también los años porque ya me dicen señor la neta sí Gracias por ver el video. No, aquí hasta perico le echan. ¿Me quite unos años no güey? Sí. Sí, es ganada. Se te relaja bien chido, se te olvidan tus problemas. Yo creo que sí. Sí, fíjate, porque no lo quería tan cortito de arriba. O sea, sí, como que sí me agarró el pedo aquí el Ronald. ¿O qué dices, mis ahí? Gracias, sí, DJ. Sí. A ver. ¿Sí no? Perdóname, se ve chico, güey. ¿Cómo es mi Ronald? Ya está. Gracias, güey. Y ahí estamos. La neta, sí me gustó el corte. Mi bigotito y todo el pedo, el corte exacto, como yo le dije, güey. Y el ambiente está chido, eh. Está a gusto aquí la barbería Escuadrón 201, eh. La neta, sí se las recomiendo. Y más que nada, les agradezco por ahí toda la recomendación que me hicieron ahí en el Instagram. Porque esta barbería, la neta, fue la que me dijeron ahí. Esta barbería, sí, 201, Escuadrón 201. Sí, Rifa, Escuadrón 201, eh. Pregunten por el Ronald.